Porque estamos hablando de un caso de adicciones en primera persona y destinado a una persona en individual y acá tenemos tres personas con problemas de adicción. Entonces por ahí no me gustaría rotular, no por en defensa de alguien en particular, yo no vengo en defensa de nadie, vengo a poner una caracterización social de la realidad de lo que está sucediendo porque solamente están escuchando una parte. Entonces acá hay un problema de adicción de ambas partes, de la parte del hoy y de la contraparte. A mí me gustaría contestarte, yo la verdad es que no estoy para contradecirte porque coincido con lo que planteás, la diferencia sustancial acá y lo que creo que estamos perdiendo de línea, es que independientemente de cuáles puedan llegar a ser los vínculos, forman parte de su intimidad, ella no fue con un cuchillo a querer quitarle la vida a una persona. Usted doctor está hablando del marco legal y yo estoy hablando del marco personal de la evaluación social que estamos haciendo en este programa, que es uno de los motivos de este programa. O sea que en sí no podemos internacionalarnos porque hablamos de temas diferentes. Yo estoy haciendo esta acotación a este tema, así que le entiendo la postura. Pero queda enmarcado que entonces como pueden llegar a ser personas que tienen alguna dificultad de carácter íntimo personal, se justifican un montón de cuestiones. Acá personalmente desde lo jurídico estamos hablando de una persona que fue con un cuchillo con la intención de lastimar y de quitar la vida de otra persona. Igualmente no solo se termina ahí la discusión, me parece que ayer Mariano, cuando, dicho por vos Mariano, era impotencia lo que sentías, y no en defensa del hoy, pero creo que hablabas con Talía, Talía estabas en comunicación telefónica, hoy está Talía y están Franco. Talía, la conozco, tendría algunas preguntas para hacerme. Hacésela porque está claro, aprovechemos. Pero Talía, yo tengo conocimiento del inicio de la relación y la verdad que lo que veía era una obsesión que tenías al comienzo de la relación con Eloy. Lo veía en los mensajes, lo veía en las historias, lo veía en la continuidad en la que estaban juntos y compartían tiempos juntos, compartían viajes, entendía por hechos y por comentarios que Eloy era una persona la cual te mantenía al 100%. Entonces, por ahí, ver cómo te desprendes de esta situación y solamente lo acusás de no vengo a defender Eloy, vengo a pasar en autos y en claro la realidad que yo viví como una persona cercana, entre comillas, porque la verdad que disto mucho de esos usos y costumbres de ese entorno, de la realidad que yo viví con Eloy y bueno, para poner un poco en la condena social y equilibrar la balanza. Y por otro lado también, Talía, además de lo que te acabo de comentar recientemente, será fuerte decirlo así, pero han hecho llamadas ustedes proponiéndome a mí algún tipo de reunión, entretenimiento, conjunto, donde hacían propuestas de las cuales me querían involucrar a mí en connotación erótica, por decirlo suavemente. Entonces, entender, y vos estabas en esas llamadas y en esos audios, que estaban cerca de mi domicilio, estaban en el barrio donde yo vivo. Yo obviamente, como no estilo ese tipo de prácticas, nunca accedí. Pero la verdad que ensuciarlo libremente Eloy, cuando en la realidad había una paridad bastante grande entre los usos y costumbres. Perdón, perdón. Nosotros no podemos ser parte de lo que tiene que ver con un show. Acá no se está ensuciando a nadie. Se está explicando claramente por qué una persona fue con un cuchillo y le pido por favor. El show te lo dejo para vos. Ella es una persona que pudo haber tenido... No, la conductura propuso este tema, así que por favor nos respetemos. Igual, perdón, por lo que interpreto, pertenece, lo que está contando Mariana, Mariano pertenece a su ámbito privado y sería parte de la extorsión que recibías de parte Eloy o no? ¿O querés contestar? El trabajo de Eloy que se dedicaba era actor porno en OnlyFans. Creo que la llamada te la habrá hecho porque seguramente ya antes no habrán tenido una clase de reunión de ese tipo o la confianza como para hacerte esa llamada. Yo no recuerdo jamás nunca haberte hablado, ni siquiera tengo tu contacto. No, no, me llamaron del teléfono de él y en esas prácticas sexuales de OnlyFans estás presente vos en videos, ¿o no? Sí, tenés. ¿Cómo? ¿Tenés alguno? No, yo no tengo que no ser consumidor de ese material en absoluto, pero ese material... Yo tampoco. Igual pongamos en claro que no es un delito, digo. Claro. Obvio, pero volvamos a hacer videos para una plataforma, porque si no estamos desviando el tema. Él lo estaba desviando. En realidad, no, está bien, lo que él te preguntó o lo que él puso en el manifiesto salía es, porque vos dijiste, bueno, él era violento, él me extorsionaba. Teníamos una relación de extorsión de él hacia mí y por eso yo hacía, o yo estaba al lado de él. Y lo que está diciendo Mariano, interpreto yo, no quiero ser su exégeta, pero lo que está diciendo Mariano es, la relación era al revés. La que estaba obsesionada con él era vos, eso es lo que... No, no, era conjunto, puede haber sido en algún punto en diferencias de momentos conjuntos. De los dos. Claro, yo no vengo a hablar, yo no soy ni patrocinio, ni letrado, ni nada, yo no vengo a hablar del marco legal, doctor, así que no dispare conmigo, ¿me entiendes? Sí. Sepamos diferenciar. No, no, es simplemente una representación y tengo que cuidarla. Me preocupa, me preocupa, me preocupa Mariano, que vos tenés acá sentada a una persona que podría haber sido víctima de un femicidio. Pero no, no es el caso, el que pelea por su vida es un femicidio. Y también podría haber sido Eloy, porque el padre también declara situaciones de agresión de ella contra la contraparte, es una persona que tiene problemas de adicción, y en este caso a prima fácil por lo que denuncia la contraparte es una víctima, no lo resolvió todavía el fiscano. María, perdón, ¿puedo preguntarte? Porque escuchamos un audio donde Eloy te dice a vos, sacás el cuchillo y lo escuchamos todos, pero preguntarte, ¿en algún momento vos agrediste físicamente? Porque no se lo desmentís en el audio. Jamás, es, mide casi tres metros, toma anabólicos, o sea, como yo de un metro cincuenta voy a poder... Pero te lo tengo que preguntar porque en el audio lo dice y no lo desmentís. Jamás lo pude desmentir, lo estoy haciendo ahora.